Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a reaccionar a memes, memes, momos no, así no se dice Si, vamos a reaccionar a memes porque a todo mundo le encantan los memes, los memes son como el pan de cada día, es como la cura al cáncer o cosas peores o mejores incluso Los memes son los que te pueden dar vida, amor y mucha gratitud anal si es que los imprimes y te los metes en tu cavidad rectal ¿Qué? Pero ya hablando en serio vamos a reaccionar a los mejores memes, pero no, no de esta clase, no es ni lunes de momos ni esas mierdas baratas Esto es algo, memes referidos o que se refieren a mi canal, ¿qué es esto? Memes creados por ustedes, por toda la banda chaborruca que me sigue Porque si, la mayoría tiene 40, 50 años y me gustaría que esto fuera verdad, pero no, la verdad es que ustedes tienen como que entre 15, 18, 20 y tantos Y lo cual me hace sentir raro, ¿qué haría alguien con más de 20 años viendo mis videos? Aunque de seguro son gente o son niños de 12 años que solo hacen sus cuentas para mayores de edad para que luego puedan ver contenido más pajero Yo también hice eso cochino, no hace falta que me mientas Pero bien, estamos aquí el día de hoy reunidos para ver los memes No me pregunten porque tienen una, no sé por qué la marca de agua sea de sabritas, pero bueno, es una publicidad de barata, aparte me encanta sabritas Y pues bueno, vamos a darle un punto bueno Aquí está Calamardo, streams de Iván que no peten Y ya saben que mis streams en Twitch petan mucho porque bueno, el internet es de rancho y es lo que se debe de hacer No hay más, es eso o nada, perdón ¿Dónde vive el Rubius? Aquí, y Dross aquí, y Pypong Ay, qué bollito Ay, no Yo no vivo en sus corazones, vivo en Atotonilco, un lugar olvidado por Dios No quieran engañar a nadie, yo no estoy ahí, yo no me puedo meter, yo no soy Ant-Man Para estar así de chiquito y meterme en las cavidades de todo su cuerpo No puedo, no puedo Cuando tu esposa te pide una razón para no salir y quedarse contigo en casa Yo no hice eso, eso está photoshopeado, yo nunca me intenté besar un pezón, se los juro que no ¿O sí? Nah, a ver Iván y los siete esclavos y lo peor es que mi peinado sí se parece al de Blacanieves No me juzguen, por favor, pero es que me gusta mi pelo, aunque sea... No había visto, no había visto, me lo voy a cortar, ya me voy a... Me voy a deshacer de todo esto, me voy a pitar cabello como el da horse que se le ve súper homosexual Pero bueno, es lo que está de moda Nah, no lo voy a hacer Los siete esclavos, me imagino, son todos los admins de la página Debe de estar por ahí el jodón de Ignacio, que aparte huele bien feo Y todos, pues bueno, qué bonitos Ahí está, gracias a todos ustedes que se la pasan haciendo memes Y que no hacen su tarea como muchos de ustedes También los que ven los videos, yo sé que nadie hace la tarea Nadie está haciendo la tarea todo el día, es que no hay nadie Ni Peter Parker hacía, bueno, él sí Ok, no puedo defenderme a esto, así que vamos con el siguiente No, no, es justo la cara que debes de hacer, es justo esa A ver, un meme dedicado a la vez que me depilaron Dice, cuando te van a depilar y tu esposa reciente dice que no sabe hacerlo y quizá te arranque la piel Y una clásica frase de Death Note Y espera hasta ahora para mencionarme ese importante detalle, maldito Shinigami Aunque no fue un Shinigami, mi esposa no es una diosa de la muerte Eso eran, no me acuerdo Ay, los que no han visto esta escena no la van a encontrar en mi canal Es un video que hice con The Horse, alias el clickbait hecho puro y vida Y donde intentamos hacer las escenas y movimientos de la WWE Pero como él es un estúpido y no sabía caer y mucho menos hacerlas Pues terminó jodido y yo también porque me encajé su diente aquí Tenía una marca horrible, en ese video lo pueden ver Se los voy a dejar en la descripción, aunque ese cabrón no necesite Es más, yo necesitaría que él me hiciera promo a mí Pero es al revés porque yo sí soy un buen amigo Ahí les dejo para que entiendan este meme de tres ajines después Y van, la perita cósmica no es tú ¿Qué? No les hagas caso, yo sé que sí lo eres Guapo Esta es la llave de mi corazón Aquí guardo lo más importante Yo no soy lo más importante para nadie Ni siquiera para mi esposa No soy más importante que una lata de atún caducada No soy más importante que este video O sea, este video va a valer más que yo 10 centavos o 20, ya lo mucho Cuando Pipe sube dos videos seguidos Pero los dos son anuncios de streamings en Twitch Bueno, al menos me agrada saber que en esta imagen Yo soy el tío, yo soy el sogomizador Yo soy el masoquista que le encanta a su sobrino Y que... ¿Por qué todo lo que hago me relacionan con cosas homosexuales? No lo haga, no lo debe de hacer Como decía el commander, no lo haga, compa Bueno, hágalo, hágalo, me da igual Cuando tu esposa te ve jugando con Grut otra vez Que mira viejón Yo no hablo como buchón Yo no soy buchón O sí soy buchón Bueno, a veces uso palabras de buchón Ay, no, sí soy buchón, no Por favor, alguien que me mate Yo no me había dado cuenta que yo soy buchón Yo soy... Yo no me había dado cuenta Que era un asqueroso socialmente hablando Que era una escoria de la humanidad Una escoria aprieta No, yo no quiero ser Yo no quiero ser Bueno, me imagino que les gustó verme cagar Felicidades por eso Lo bueno que no pudieron olerlo Porque si no, ahí sí habría un problema Y un montón de suscripciones tantas Que ahorita no tendrían más Nadie me estaría viendo en este momento Ok, sí, ya vi que sí Les encantó verme cagar a la próxima Les prometo cerrar bien la tapita Y para que se pueda ver todo Mis buenas y muy suculentas nalgas Que no tengo porque me las robaron Hace tres días Bueno, y esos son algunos De todos los memes que pueden encontrar En Pypong Fans Les voy a dejar el link de la página En la descripción que es de fans Y no va a haber nada pagado Porque le digo ¡Ay, no mames! Cállese Es una forma de agradecer también Porque hacen buenos memes La verdad es que Sí me sacan una carcajada Sí son buenos memes Y divertidos Y no crean que esto va a ser una serie Como ¡Ay, lunes de miro ya! ¡No! Creo que yo tengo talento Para sacar algo mejor Como muchos de mis videos Son oro puro No pueden negarlo ¡No pueden! Pero bueno, señores Espero les haya gustado este video Y si fue así Les agradecería Que dejaron su pulgar arriba Y todas esas cosas hermosas Si me quieren dar amor Si no me quieren dar Miren, es que si no me dan amor El cabello cada vez me va a tapar más Los ojos Y no voy a poder hablar Y no sé qué No sé por qué Siquiera eso tenga sentido O algo así Pero tú dale like También sígueme en las redes sociales Si quieres estar en contacto Mi Facebook y mi Twitter Los tienes en la descripción E Instagram Pues nada más es para verme las fotos No es que vaya a contestar mensajes ahí Y en Snapchat Pues para que vean Casi nunca lo uso Pero bueno No está de más Ahora sí Sin nada más que agregar Señores Nos vemos en un nuevo video Un abrazo a todos Que tengan una bonita semana Y nada Tomen Eso fue un regalo Eso es gratis Aquí no se cobra Igual que la suscripción Así que suscríbanse Compartan el video Con sus amigos O bueno Si no tienen amigos Pues mínimo Postiénlo y spameen No sé Denme un like Y una vista Por favor ¿De esto cómo? En fin ya Cállate niño Porque esos niños Están callando ya No señor Es al revés No me estoy callando Ay señor Cállese 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 Cállese